...donde realmente tiene que empezar la justicia a ponerse de una vez por todas los pantalones largos. Porque hasta cuánto vamos a seguir tolerando los femicidios y hasta cuándo la sociedad va a seguir tolerando este estado permanente de agresión. Porque esto también es una forma de agresión de la justicia. Está Gustavo Vera que viene a hablar por otro tema, pero Gustavo vos sos un luchador de estos, conoces estos temas, muy de cerca. Es más frecuente que las organizaciones de sociedad civil con participación ciudadana y los medios se encuentren a las personas que la justicia y la policía. Todavía, a pesar de que se sancionaron dos leyes de trata en las comisarías frente a una desaparición, dicen que hay que esperar 48 horas. O sea, ya de movida gana 48 horas la banda que secuestra un niño, una mujer, una persona. La justicia, tenemos problemas en las carátulas. El fiscal antitrata nacional, Marcelo Colombo, es el único que vive peleándose con todos los fiscales y jueces para que caratulen correctamente las causas y busquen. Porque veintipico de días... ¿Cómo estaba caraturada, Paulo, como extravío? Sí, averiguación de paradero. Está claro, averiguación de paradero y tenés un entorno que tiene, está pronto ariado, una situación de adicción, o sea, un fiscal, un juez con ganas de investigar perpicaz, obviamente caratula con la máxima gravedad y después hay tiempo para bajar. Pero ponen todos los mecanismos de investigación al servicio de tratar de encontrar, digamos, pistas, indicios y no actuar después con los techos consumados.